Los viacrucis son una celebración de la fe católica que pretende recordar los pasos que dio Jesús en Jerusalén cuando fue crucificado y en la propia resurrección. En Morelia había unas capillitas donde los fieles llegaban a rezar. El portal del historiador Ricardo Espejel nos lleva a un paseo explicando que los primeros viacrucis se edificaron en el norte de Europa a finales del siglo XV. Y una de las principales características de estos primeros caminos penitenciales era el de recrear el número exacto de pasos que había dado Jesús hasta el Calvario, que según algunos viajeros fueron 1.322. Se definió por parte de los franciscanos como un camino de 14 estaciones, mismas que podían ser representadas por simples cruces plantadas en el suelo o sobre un pedestal, o tener forma de pequeñas capillas o ermitas llamadas edículos y generalmente el Monte Calvario, era representado por una capilla más grande o una cruz sobre una base prominente. En 1731 se ordenó la construcción de la Calzada de Guadalupe, hoy Fray Antonio de San Miguel, añadiendo 14 capillas, 7 de cada lado. La calzada original con sus viacrucis fue concluida en mayo de 1732. De estas capillas o estaciones no queda ninguna. En el conjunto franciscano de Morelia existieron también las estaciones de un viacrucis. Los viernes de cuaresma iban ahí a rezar los fieles el viacrucis, siendo notable el número de personas que concurría. El viernes de dolores se adoraban las capillas referidas y aún en algunas de ellas se ponían una música vulgar. El sábado de gloria se rezaba ahí mismo la devoción de las desandadas, comenzando en la puerta de la tercera orden y concluyendo en la de San Francisco. Las ermitas o capillas se encontraban adosadas en los muros del cementerio que abarcaban parte de las actuales calles de Vasco de Quiroga y Bartolomé de las Casas. Así permaneció hasta el año 1858 cuando un ayuntamiento liberal y reformista decidió eliminar el cementerio y todos los árboles que había en esta zona para trasladar a los comerciantes que se instalaban en la plaza de San Juan. Con imágenes de Wilper Baldera, reporto para Meganoticias, Marbel y Gárnica.